En principio tomamos conocimiento, cerca de las 21.30, de que en el barrio Confluencia, la policía en el barrio Confluencia, habían demorado a una persona, la cual venía en persecución de móviles policiales, y bueno, a raíz de ello, como iban conduciendo en moto, el mismo sufrió una caída, y bueno, se logró la presencia del mismo. En su poder llevaba carteras, cuatro carteras que habían sido sustraídas a distintas personas en cuatro barrios acá en Neuquén, en el barrio Villa Florencia, barrio Canal 5, barrio Huiliches y barrio La Sirena. Ya había sido un raíz bastante grande el delictivo. Sí, porque nosotros tomamos conocimiento, o sea, posteriormente cuando fuimos realizando averiguaciones bien de cómo venía todo el hecho, el primer hecho empezó alrededor de las 20.15 y en adelante, bueno, los demás hechos, que coincidían con las características, posteriormente, bueno, las mismas víctimas se presentaron y reconocieron las pertenencias. ¿En qué se trasladaba el delincuente? Esta persona vive en moto, como bien decía al principio, con una segunda persona. La segunda persona, al momento de la caída de la moto, bueno, logró jugarse. Y bueno, esta persona, a producto de la caída, bueno, sufrió algunas lesiones, y bueno, motivo por el cual fue asistido por el hospital. Gracias. 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 Gracias.